Con el fin de proteger los alimentos de los riesgos biológicos y físicos, hay algunas reglas adicionales de higiene personal que los manipuladores de alimentos deben seguir mientras están en el trabajo. Aquí tengo algunos manipuladores de alimentos que se están preparando para su primer día de trabajo. Ayudémoslos. Cuando se trabaja con alimentos, siempre se debe usar una redesilla, visera o gorra para evitar que pelos que se han desprendido del cuero cabelludo caigan en la comida. Incluso si a usted, debido a sus deberes específicos de trabajo, si es un mesero, por ejemplo, no le es requerido llevar algo que cubra su cabello, todavía es una buena idea mantener el pelo largo recogido hacia atrás lejos de los alimentos. No coma, beba, mastique chicle o fume tabaco en o alrededor de las áreas de preparación de alimentos. A pesar de que puede que no sea consciente de ello, cuando hace estas cosas, pequeñas gotitas de saliva salen de la boca y pueden caer en alimentos y superficies. ¡Qué asco! Además, al comer, beber y fumar, la mano pasa mucho tiempo cerca de la boca y recogerá las bacterias o virus que llevamos ahí dentro. No debería usar joyas en las manos o muñecas mientras trabaja con alimentos. Relojes, pulseras y anillos, especialmente los que tienen piedras, piezas en movimiento o superficies decoradas, atrapan partículas de comida y gérmenes que pueden crear un riesgo biológico. Anillos con piedras también pueden rasgar o romper los guantes, creando un riesgo físico. Sin embargo, usted puede usar un anillo de metal plano como un anillo de bodas. Las uñas son un gran lugar para la suciedad y para que los patógenos queden atrapados y crear un riesgo biológico para los alimentos. Mantenga las uñas limpias y cortas. No se debe usar esmalte de uñas y uñas postizas a menos que se ponga guantes cada vez que trabaje con alimentos. Siempre bañese o dúchese antes de ir al trabajo. Vístase con ropa limpia. Básicamente, practique una buena higiene. Trate de llevar al trabajo el menor número de patógenos como le sea posible al cuidar de sí mismo. Eso está mejor. Ahora solo hay una cosa más que tenemos que discutir. Contrariamente a lo que su madre le pudo haber dicho, nunca se debe cubrir con su mano al toser o estornudar mientras está en el trabajo. Pero eso no significa que usted debe dejar que muco, saliva y gérmenes vuelen sobre los alimentos y las superficies a su alrededor. En cambio, tosa o estornude en la parte interior del codo o el hombro. Eso le ayudará a contener la mayor parte de los fluidos y gérmenes, pero no olvide que después tiene que lavarse las manos. Gracias. 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 Gracias.